muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os vamos a traer el último rivers divers que se hizo este viernes pasado qué bueno no fue especialmente bueno pero alguna cosita se comentó así que vamos a resumir la bastante y atraeros la para que la disfrutéis vamos allá para poneros un poco en contexto deciros que esta reunión este river se hizo una especie de reunión multi webcam en la que hablaban los equipos de it lo que viene a ser la tecnología de la información equipos de it claro lo primero que nos cuentan y lo que podemos ver realmente en pantalla es que son muy poquitos entre todos no pueden mantener ese servicio 24 horas que un proyecto como éste necesita aún así debido a su es a su sobreesfuerzo y dedicación la verdad es que más o menos lo van solucionando añadido a esto una de las cosas en las que se dedican o a las que se dedican es a la organización de los eventos masivos por ejemplo y dicen con estos eventos que pueden parecer en un momento determinado aún más o menos fáciles desde un punto de vista de lo que es la tecnología detrás en bruto cables ordenadores etcétera es bastante más complicado de lo que puede llegar a aparecer en un momento no sólo eso sino que aprovechan para contar un par de anécdotas durante lo que es la retransmisión en las que bueno básicamente muchas veces actualizan gestionan crean la base para que todo funcione bien incluso durante de lo que es el evento no por ejemplo hay una una que me sorprendió especialmente que era mientras que chris rovers estaba literalmente dándole la brasa al público estaba hablando y explicando sus cosas como ya sabéis que hace siempre había un hombre debajo de la mesa todavía terminando de programar y de colocar las últimas cosas para que la demo funcionase bien o sea más escogido con palillos imposible pero bueno este es el equipo que lo hace y lo hace muy bien el hardware que usan los ordenadores de star citizen de los programadores es actualizado cada vez de antes de cada uno de estos shows grandes no de hecho muchas de las configuraciones de hardware que realizan para este tipo de eventos al final se quedan evidentemente se quedan ya hechas para los propios programadores y es que muchas veces cuando llegan allí empiezan a trastear no con estos aparatos y dicen porque no tengo esto yo en mi oficina total que al final efectivamente así más o menos es como este tipo de pasos como van evolucionando el equipo tienen un equipo brutal estamos hablando de y 78086 que está haber bloqueado para que funcione a 5 gigahercios y que además tiene pues refrigeración líquida 32 gigas de ram disco duros os podéis imaginar de ss los obtain estos que les dio intel y por supuesto bueno pues una amplia gama de tarjetas gráficas que ya os digo yo que malas no son y me temo que ya está si es que la verdad es que lo que es este rivers divers ha sido más o menos una especie de recordatorio no han estado contando anécdotas de todas las cosas que han estado pasando que bueno pueden tener más o menos gracia pero no tienen mucho que ver con el desarrollo de star citizen eso sí de la misma manera que no me gusta hacer vídeos larguísimos tampoco me gusta hacerlos demasiado cortos así que voy a aprovechar este ratito para deciros un par de cosas la primera como ya sabéis los evocati tienen en sus manos las versiones de la 3.5 de prueba están probando el nuevo modelo de vuelo por el cual bueno hay distintos hay gente que le gusta gente que no mucho va a cambiar bastante el paradigma del vuelo dentro de star citizen así que bueno más nos vale estar preparados por otra parte también han estado probando con una serie de naves limitadas como por ejemplo vanguard la gladius la merlin no que son las que les han dejado pero bueno por ahora es lo que hay cuando a medida que avancemos o que avancen un poco pues probablemente se podrá algo más esta semana no hice el resumen del avance de lo que es el roadmap no lo escribí en la sección de comunidad pero bueno de todas maneras si le echéis un vistacito podemos comprobar que prácticamente está terminados a la 3.5 está prácticamente terminada así que no os sorprende absolutamente nada que para este fin de semana tengamos una la primera oleada del ptu para el resto de personas empezando por los suscriptores y con search y después se irá ampliando poco a poco bueno pues ya sí que sí voy terminando el vídeo la verdad es que me ha sabido muy poquito y probablemente a vosotros también pero no os preocupéis porque os garantizo que en cuanto salga el ptu de la 3.5 vamos a empezar a sacar información por un tubo y ya no sólo por las naves nuevas ya no sólo por el área 18 nueva zona de aterrizaje arco el modelo de vuelo que es no nos engañáis el modelo de vuelo es la clave de este de este nuevo 3.5 el personaje femenino o sea que es que hay mucho de lo que hablar y me da la impresión de que vamos a hacerlo dentro de muy poquito así que nada un poquito de paciencia como siempre y preparados para lo que está por venir en no está nada mal así que pues esto es todo chicos yo me voy despidiendo espero que os haya gustado y lo que os he dicho ya no lo sé espero que os haya gustado si ha sido así de darle un like y dejarme un comentario y todas esas cositas suscribir si no estáis suscríbete que es estar al día de toda la información de estar citizen en español se despide del ciudadano anubis nos vemos en el universo chicos chao